Si metes un gol en esta portería, te puedes llevar como mínimo 25.000 pesos. Solo hay una condición, tienes que chutar con un dedo. ¡Marca gol! Cada noche en el programa a nivel mundial, puede ser el afortunado que retará al portero invitado al disparar un pénalty desde tu casa. Hay más de 3 millones de pesos a ganar. ¡Marca gol! Una promoción a nivel mundial. ¡Marca gol!